Ya llevo probando los nuevos AirPods 4 por un poquito más de dos semanas, usándolos día a día para hacer ejercicio, para trabajar, escuchar podcast, música, y tengo mucho que platicarte de la experiencia. Pero la pregunta que más he visto en redes sociales es ¿qué tanto mejoraron con la versión AirPods 3? ¿Y qué tanto se comparan con los AirPods Pro 2 y cuáles recomiendo comprar? Entonces ahí te vean todas las diferencias de todos los modelos y te platico mis opiniones. Primero que nada, los AirPods 4 vienen en dos versiones. 129 dólares por los básicos y una versión de 179 dólares que por esos 50 dólares extras te dan cancelación de ruido, modo transparencia, modo adaptivo y la funda tiene una bocina para poder encontrarlos más fácil si es que los llegas a perder. Fuera de que absolutamente no quieras cancelación de ruido por alguna razón o tengas el presupuesto muy muy limitado, creo que la mayoría de las personas se deberían de ir por los que sí tienen cancelación de ruido, por los de 179 dólares. Yo creo que por esos 50 dólares extras vale la pena todo lo que ofrecen los AirPods 4. Están excelentes, sí tienen sus fallas y ahorita me meto en eso más adelante, pero están mucho mejor de lo que estaban los AirPods 3 en casi todos los aspectos. Están ligeramente rediseñados para hacer lo que Apple llama más cómodos para más personas. Claro que esto es subjetivo y todos tienen experiencia diferente, pero para mí en particular sí los siento mucho más cómodos. Tengo aquí un caliper para que vean más o menos, no es súper preciso, pero más o menos lo largo de la cabeza del AirPods 3 es como 19.1 milímetros y el nuevo AirPods 4 es 18.4, esos puntos 7 milímetros más chico. También en el ancho está como medio milímetro menos ancho y está un poquito más alargado, que para mí siento que entra mejor en mi oído y no se me está moviendo tanto como los AirPods 3. Recomendaría probarlos antes de comprarlos, si es que puedes, esto es mi experiencia, pero a mí se me caían bastante los AirPods 3 y los sentía incómodos, incluso si como que trataba de mover la cara o las orejas, sentía cómo se movían los AirPods 3 y ya no me sucede eso con los AirPods 4. Están muy cómodos y ya no se me caían en lo absoluto. Incluso ya me he ido a correr con ellos múltiples veces y ni una sola vez se me han caído. Sí sentí una vez como que se estaban empezando a mover y te lo acomodas con el dedo, pero mucho menos que los AirPods 3, incluso mejor que los AirPods Pro también, al menos para mis oídos. Pero la comodidad no es todo, o sea, fuera de tener cancelación de ruido, nada más en comparar la calidad de música al escuchar, se siente un poco más debajo en los AirPods 4, al punto donde siento algo de presencia que no sentía en los AirPods 3 y tienen más volumen también, que sé que eso le importa a mucha gente. Suenan mejor, más de lo que esperaba comparándolos con la versión anterior. Y al tener cancelación de ruido, eso te permite poder escuchar mejor también. Que quiero hablar de esta cancelación de ruido porque no me deja de sorprender. No hay nada bloqueando el oído, o sea, no te estás tapando los oídos con una almohadilla como lo haces con los Pro. Entonces yo estoy bien asombrado que funciona la cancelación de ruido. La primera vez que los probé me explotó el cerebro cuando estaba en el evento de Apple. Había mucha gente hablando y se escuchaba mucho ruido y se prendieron y tut, así como con los AirPods Pro. No tan bien como los AirPods Pro, pero sorprendentemente bien para hacer algo que nada más está descansando en tu oreja. Tener acceso a modo transparente y modo adaptivo está muy cool también. Especialmente el adaptivo y tener reconocimiento de conversación. Cuando tú hablas, se reduce el volumen del contenido que estás escuchando y deja que puedas tener una conversación con alguien. Yo uso esto casi todos los días en el estudio cuando estoy hablando con el equipo. O cuando estoy viajando o caminando en la calle, empiezas a hablar y se baja tu música como si estuvieras en una película. Se siente muy cool si tienen unos AirPods Pro 2, saben de lo que estoy hablando. Y si no, ya está mucho más económico esa experiencia con los AirPods 4. Pero en comparación con AirPods 3, tienes un diseño más cómodo, cancelación de ruido, modo transparencia, la funda con la bocina, USB tipo C, que ya se me había olvidado que estos tenían Lightning. Está mucho mejor tener USB tipo C. Y hablando de la funda, cambiaron la luz LED a ser invisible. Y a mí me encanta. Es algo de diseño que no afecta mucho, pero ni siquiera los AirPods Pro 2 tienen esto. O sea, la luz está ahí cuando se prende, pero cuando no está prendido, desaparece por completo. Como que está con un material traslúcido, donde sí se queda el puntito apagado en las otras versiones. Lo otro que cambió es que ya no hay botón de emparejamiento. Antes lo tenías aquí atrás y es un botón físico, si es que lo quieres conectar a un Android o algo más con Bluetooth. Pero ahora tienes que abrir la tapa y justo donde está la lucecita, tocar dos veces, hacer como un doble tap, para que entre a esta función de emparejamiento. De lo que lo estuve probando, funciona como el 80% de las veces y el botón pues funcionaba el 100% de las veces. Entonces, en cuanto a funcionalidad, estaba mejor el botón, pero en cuanto a diseño, está muy cool que ya no tiene botón. Se ve como más minimalista todo el empaque. Aparte de que está físicamente más chiquita la caja. Me encanta esta funda de los AirPods 4 y el botón, al menos en mi caso, que estoy en el ecosistema de Apple, casi nunca lo usas como quieran. Un fun fact también es que para regresar los AirPods 4 a restaurarlos a fábrica, tienes que pulsar dos veces, como si los vas a emparejar, y luego otras dos veces y una tercera vez otras dos veces. O sea, básicamente seis taps para restablecerlos por completo. Está un poquito complicado y tengo la sospecha que mucha gente va a estar googleando cómo se hace eso. Entonces, ya sabes, pero casi nunca deberías usar eso tampoco. Pero sabes que sí deberías de usar un VPN para estar protegido mientras navegas el Internet. Gracias al partner del canal, NordVPN, puedes navegar con más privacidad y más seguridad para que no te estén rastreando anunciantes, para que no se filtre información valiosa y no pierdas datos cuando haya robos y hackeos masivos. Yo uso NordVPN todos los días en mi iPhone y mi Mac y llevo utilizándolo por muchísimos años. Vale la pena pagar un par de dólares al mes y realmente creo que tener esa capa extra de seguridad entre tú y el Internet es súper valioso. Ahora que hacemos todo por el Internet como cuentas del banco de información personal y muchísimo más, contrátalo en nordvpn.com diagonal techsantos para un descuento especial y gracias a los que ya usaron mi liga porque me dan una pequeña comisión. Realmente sí lo recomiendo y vale mucho la pena. Ahora, de regreso a los AirPods 4. Entonces, yo no creo que valen la pena los AirPods 3 ya que existen los AirPods 4. Definitivamente me iría por ellos. Están superiores en casi todo aspecto. Si ya tienes unos AirPods 3 y te quedan bien no creo que valga la pena actualizar. Úsalos hasta que se mueran. Pero si vas a comprar AirPods por primera vez o quizás vienes de unos AirPods 2 creo que estos 4 son una muy buena actualización. Y no me iría por los 3 definitivamente me iría por los 4 con la cancelación de ruido. Ahora, ¿qué hay si los comparo con los AirPods Pro 2? Aquí se pone más interesante. Por tener el sello de silicón la almohadilla esta la cancelación de ruido es mejor. Es como el doble. O sea, Apple dice que es el doble de cancelación de ruido. Yo he notado que quizás es como un poquito menos que el doble pero sí hay una diferencia significante. Uso unos y luego uso los otros y sí tienen mucho mejor cancelación de ruido los Pro. Yo creo más que nada porque se está sellando el canal de tu oído y no está entrando absolutamente nada de ruido. Los estuve probando lado a lado y en ruido constante así como un avión un abanico un zumbido del clima o algo así lo hacen muy bien en los AirPods 4 y muy parecido a los AirPods Pro 2 pero con cosas más irregulares como niños gritando como mucho ruido de construcción ahí hacen un mucho mejor trabajo los AirPods Pro 2. Ahora, en modo transparencia yo lo siento igual. Quizá hasta lo siento un poquito más cómodo incluso en los AirPods 4 porque al no tener el canal sellado al menos a mí que me incomoda un poquito naturalmente entra más sonido a tu oído y Apple hace un muy buen trabajo en mezclar como que lo que estás escuchando en vía real con lo que estás escuchando a través de los audífonos parece que no los tengo puestos donde con los AirPods Pro 2 que tengo de este lado sí siento que los tengo puestos porque sientes a pesar de que se escucha muy bien y está increíble el modo transparencia todavía sientes que tienes puestos tapones en los oídos y de hecho ahora que estoy corriendo me gustan más los AirPods 4 que los AirPods Pro 2 porque el tener el oído sellado como que me suda la oreja y lo siento un poquito más incómodo y si estoy en modo transparente siento que entra demasiado ruido y con los AirPods 4 sí puedo escuchar algo si es que hay un carro o algo igual en la oficina no me gusta tener la cancelación de ruido porque alguien me está hablando y literalmente no los escucho pero con los AirPods 4 aunque tenga la cancelación de ruido entra tantito ruido entonces está bien para esas situaciones donde quieres cancelar tantito ruido pero no tanto es algo muy específico pero me ha gustado más la experiencia con los AirPods 4 es bien raro que suceda esto creo que muy pocas veces he dicho esto antes con los productos de Apple pero me gustan más los normales que los Pro también comparando las fundas me gusta que está mucho más chiquita compacta y liviana es bien raro creo que nunca había pasado esto con productos de Apple hago las reseñas de todos los productos de Apple y creo que nunca me había gustado más una versión normal que una versión Pro se me hace un poquito más incómodo el sello eso es algo personal y me gusta que no cancela tanto ruido quizá eso también es algo personal de mí la única instancia donde siento que prefiero la cancelación de ruido que esté así mucho mejor es cuando estoy viajando en aviones o cuando estoy en lugares muy públicos como en un café o algo así pero son pocas las instancias al menos para mí me he estado inclinando más hacia los AirPods 4 yo que tengo los dos me gusta más agarrar los 4 que los AirPods Pro 2 es algo bien curioso ahora aún así los AirPods 4 no son perfectos hay algo que odio y es la única razón por la que todavía considero tal vez regresarme a los Pro porque después de utilizar los Pro 2 por tanto tiempo me acostumbré a ajustar el volumen directamente desde los AirPods deslizando el dedo en la oreja pero con los AirPods 4 no hay manera no hay manera de cambiar el volumen más que preguntándole a Siri directamente o en el teléfono o la computadora donde los tengas conectados esto es una falla enorme para mí o sea literalmente si tuvieran el control de volumen diría que son los AirPods perfectos ya solamente escoges si es que quieres la puntita de silicón o no dependiendo de que te guste más pero me frustra que es lo único que me falta quiero nada más ajustar el volumen y no se puede con los AirPods 4 no sé por qué después en cuanto a batería dice Apple que dura una hora más los Pro 2 que los 4 y no los probé así con exactitud pero sí sentí que duraba un poquito menos la batería esto también depende mucho para qué los usas pero yo casi nunca utilizo los AirPods más de 2 o 3 horas si me la bañé entonces los pones en la caja y se vuelven a cargar no fue nada que yo me haya notado en cuanto a batería pero nada más tener en mente que es como una hora menos cuando están fuera de la funda y luego lo curioso de esto es que en la página oficial de Apple los AirPods Pro cuestan como 5300 pesos una cosa así pero el precio lo puedes encontrar en muchos otros lados más cerca de los AirPods 4 en Amazon México por ejemplo 4300 por los nuevos AirPods 4 que acaban de salir con cancelación de ruido pero los AirPods Pro 2 cuestan solamente 700 pesos más son como 30 dólares más por tener el doble de cancelación de ruido y poder controlar el volumen aparte por alguna extraña razón los AirPods 4 no tienen MagSafe en la funda y los AirPods Pro 2 sí si normalmente cargas tus AirPods con MagSafe eso también es un punto a considerar si se cargan inalámbricamente nada más no se pegan con el imán yo amo los AirPods 4 me gustaron mucho cuando los anunciaron y ahora que ya los usé me gustaron aún más y como dije hasta hay situaciones donde los prefiero por encima de los Pro pero si encuentras el precio tan cerca en los Pro 2 y no te molesta las gomitas de silicón creo que vale la pena irte por los Pro 2 es una mejor experiencia en la cancelación de ruido y cambiar el volumen pero si como yo no te gusta estar completamente cerrado del mundo y no te encanta la gomita las almohadillas de silicón dentro de tus oídos los AirPods 4 son casi perfectos o sea en años anteriores cuando me decían Santos no me gustan los Pro por la gomita de silicón ¿qué hago? no les recomendaba los AirPods 3 porque no se me hacían buenos era vete por unos AirPods 2 o vete por otras marcas hay muchos audífonos en el mercado pero ahora siento que la versión de entrada de AirPods la puedo recomendar muy fácil están muy buenos los AirPods 4 yo tengo la fortuna de tener los dos porque este es mi trabajo y voy a usar los AirPods 4 casi todos los días y cuando me vaya de viaje o tenga algo más intenso voy a utilizar los Pro pero si tuviera que escoger entre uno o el otro yo creo que yo me iría por los AirPods 4 es una decisión muy personal estoy platicando mi experiencia a mí se me hacen más cómodos y por alguna razón me llaman más que tener un tapón en el oído seguramente va a haber otras personas con otras opiniones pero esa es mi opinión como he dicho repetidamente durante todo el video al menos por ahorita las funciones están muy parecidas cuando salgan unos AirPods Pro 3 si es que tienen cosas de salud y otras cosas más intensas igual le voy a regresar a los Pro pero según los rumores va a ser como hasta finales del 2025 para que salgan los AirPods Pro 3 entonces falta mucho tiempo yo no me esperaría si estás decidiendo entre unos yo creo que es básicamente decidir por la comodidad ¿quieres el silicón o no quieres el silicón? esas son las diferencias yo me iría por los AirPods 4 pero me encantaría saber tus opiniones ¿eres de las personas que les gusta o no el silicón? ¿has estado esperando estos AirPods perfectos como yo por tantos años? déjame un comentario por aquí abajo gracias por acompañarme hasta el final espero te haya servido el video de algo y nos vemos pronto sobes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!